Mestaña, donde temprano se oculta el sol 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 Para nunca volver No me digas adiós No me digas jamás Si no quieres saber De la esencia y dolor Malaya los ojos negros Que me frustrarán Con su mirar Si nunca volver a mi hijo No fuera capaz De mi quedar Corazón sincero Para nunca volver No me digas adiós Fue de mi vida Amor El cachito que fue De mi vida Mi vida ¡Gracias! No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Si no me digas adiós